Mis amigos cibernautas, desafortunadas y escalofriantes fueron las declaraciones dadas por el Papa Pablo III, 1468-1549, declaraciones hechas en 1576. Él dijo, más aún, prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré la guerra sin descanso, secreta y abiertamente, contra todos los herejes, protestantes y liberales, como se me manda que lo haga, y que estirparé y determinaré de la paz de la tierra, y que no dejaré en pie a nadie, sea cual sea su edad o su condición, y que colgaré, mataré de hambre, herviré, desollaré, estrangularé y determinaré vivos a esos infames herejes. Desgarraré, continúa diciendo, los estómagos y los úteros de sus mujeres, y aplastaré las cabezas de los niños contra la pared, para iniquilar para iniquilar para siempre su execrable raza. Mis amigos, simplemente es espantoso escuchar estas frases en boca de un cristiano, y mucho menos en boca de alguien que se creía el representante de Cristo en la tierra. Mis amigos, aunque hoy los líderes religiosos no dicen tales barbaridades, Bueno, Pat Robertson, el famoso reverendo de aquí en Estados Unidos, se atrevió a decir que lo mejor para el mundo era la desaparición física, es decir, que asesinaron al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Algunos predicadores modernos, como el pastor Bullón, me dirán, Bueno, eso nosotros nos lo decimos. Y dirán, esas no son expresiones de cristianos. Pues permítanme decirle que la persecución en contra de los no creyentes que tienen predicadores, como Alejandro Bullón, es bastante parecida a la persecución tenaz que tenía Pablo III contra los llamados no creyentes. Hoy probablemente la diferencia sea solo en que en aquella ocasión eran verbales y directas, y hoy son verbales y psicológicas. Por eso he dicho que el pastor Bullón es un manipulador frío y calculador. Mis amigos, esta es la primera comparecencia donde hago referencia a expresiones famosas, pero por cierto, muy desafortunadas de algunos cristianos. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, según sea el sitio donde me estén viendo alrededor del mundo. Hasta luego.